¿Qué opinas de los clubes más grandes de México? Bueno, no, creo que muy feliz, muy feliz de estar acá. Creo que vengo a aportar mi granito de arena en el club más grande que hay en México. Entonces creo que a la expectativa de todo lo que pueda aportar al club. ¿Qué bien que te han contado de concesor? Bueno, me contaron que es uno de los clubes más grandes de México. Para mí pues es el más grande porque es donde vengo a aportar, donde vengo a conseguir cosas importantes y donde quiero crecer mucho para luego ir a Europa, que es el gran sueño que tengo. Oye, aquí viene una pregunta. ¿Hay mucha exigencia y construcción de los equipos en el que más presidencia hay? ¿Cómo te sientes a empezar el mejor tema para un reto como el de tu carrera? Bueno, no, creo que hay que estar a la altura, como lo dices tú. Un club que es grandísimo. Creo que aportar mi granito de arena para conseguir cosas importantes. ¿Qué piensa el nuevo de la semana ya? ¿Qué tan preparado, no? Sabemos que ya has jugado con selección, ¿qué tan preparado, Vides? Pues para ya debutar en jornada uno. No, creo que estoy preparado al 100% físicamente, tanto como psicológicamente. Estoy muy contento de estar acá y, como te digo, aportar mi granito de arena para lo que se viene. ¿Es un salto de calidad llegar a la Liga MX después del fútbol colombiano? Sí, claro. Sabemos que es una liga muy competitiva, donde los jugadores salen a Europa, casi todos. Entonces creo que feliz, feliz de estar acá. Oye, Kevin, una pregunta. ¿Has checado la baraja de jugadores con la que te compartieras vestuario y que te vayan a empoderar ese 97% de efecto de juego? Sí, claro. Sí, claro. He estado analizando cómo jugaba el equipo, qué jugadores hay. Creo que hay jugadores muy importantes. Sé que con la ayuda del trabajo podemos conseguir cosas importantes. Mucho éxito, Kevin. ¿Es un entrenador, que es uno de los más exigentes del fútbol mexicano? ¿Puedo hablar con él? Sí, claro. Sé que el profe es muy exigente, que es un ganador. Entonces creo que hay que estar preparado para lo que se viene. Sabemos que es un man que ha ganado mucho en México y estar a la altura de lo que él nos pida. ¿Qué bien has platicado contra el grupo a ver la selección con Mateos Uribe que ya estuvo acá en México? Sí, claro. Mateos es un gran amigo mío. Me comentó que México es un gran país donde me van a recibir de la mejor manera. Entonces creo que contento de estar acá. ¿Te sorprende todo lo que se ha hablado en redes sociales? Me refiero a la fusión de club, porque está muy ilusionado a ver por lo que has mostrado, por lo que has hecho en México. Bueno, creo que ilusionados estamos todos. Yo vengo con muchas expectativas de dar el 100% mío, de lograr cosas importantes con el club. Entonces creo que a trabajar. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias, Kevin. Gracias. 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 Gracias.